¿Qué es lo que dice la Cancillería? Dice lo siguiente, la Secretaría General de la OEA ha propuesto que el referido grupo de alto nivel arribe a Lima el próximo domingo 20 de noviembre a sostener reuniones de trabajo el lunes 21 y martes 22 del mismo vez. De confirmarse las fechas propuestas por la Secretaría General de la OEA, el señor Presidente de la República retornará del exterior a más tardar en las primeras horas del 21 de noviembre, de modo tal que podrá recibir en el Perú al grupo de alto nivel y sostener las reuniones de trabajo que se establezcan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No va a estar para su arribo? No puede ser. ¿Cómo es eso? Si él los ha invitado, ¿no es el anfitrión? Bueno, como es de conocimiento público, el grupo del alto nivel de la OEA estará integrado por los ministros, ya eso ya lo sabemos. Bueno, no va a estar para el arribo de la gente de la OEA. Todos estos ministros, cancilleres que se dan el trabajo de venir hasta aquí por dos días. No va a estar porque va a estar en Van Gogh, ¿no? Haciendo lo que el mejor sabe hacer.